Con 49 calendarios en su rodar, el cantante de música popular Johnny Rivera se sigue consolidando como uno de los queridos del género, no solo por su innegable talento frente a los micrófonos, también por su constante interacción con sus seguidores en redes sociales. Muestra de esto fueron las reacciones que generó al dar a conocer que se le había agrandado la familia. Rivera y su joven pareja, la también artista Jenny López, están que no caben de la dicha en el inicio de este 2024 por el lanzamiento de su tema Culpables, canción que estrenaron con un evento en la isla de San Andrés al que llevaron a uno de sus fans como acompañante con todos los gastos pagos. Pero las buenas noticias no se detienen, ya que el intérprete de Nuestro Amor no puede ser, decidió hacer uso de su cuenta de Instagram en donde acumula 3,4 millones de seguidores para dar a conocer un secreto que lo tiene muy feliz. Pero para la tristeza de muchos de sus seguidores y detractores, no es el nacimiento de un nuevo hijo, aunque se trata de algo que celebra con alegría la vida de los peces que hacen parte de su criadero. Mediante sus historias del pereirano, mostró su dicha al ver cómo los huevos de tilapia o mojarra, como muchos los conocen, eclosionan en su mayoría. No lo puede creer, mira cómo está la nueva familia, qué cantidad por Dios, expresó el risalardense, que como es bien sabido por muchos, es un amante de la naturaleza y las labores del campo, demostrándole un inmenso amor a los animales que tiene en su finca.